¡Ven a la policía! Ustedes pueden ver la brutalidad. Estos fueron los precisos momentos cuando las fuerzas antimotines volvieron a impedir que los pobladores autoconvocados realizaran la marcha a Nicaragua en rebeldía No Tenemos Presidente. Este estaba prevista salir a las 2 de la tarde de la Rotonda Cristo Rey y en todo momento fue asediada. La policía lanzó bombas lacrimógenas y realizaron disparos contra los protestantes para impedir la movilización. ¡Ven a la ruta! ¡Que se vaya, chico de puta! ¡Ven a la ruta! ¡Que se vaya, chico de puta! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Que viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Pueden tirarnos toda la policía, pero ¿qué va a pasar? La conciencia. Nunca nos van a comprar la conciencia de nosotros. Ellos han querido hacer lo que han querido hacer en este país, pero están equivocados. Se les terminó el jueguito, se les terminó todo. Ahora la población se tiene que levantar. Nadie sale a protestar. ¿Por qué? Porque siempre hay un saco en todos los barrios. Siempre hay un saco en todos los barrios. Por eso no sale la gente. Por eso. Porque tienen miedo a que les tire la policía, a que amanezca una en el chipote y las mujeres amanezcamos violadas. ¿Y fue lo que pasó ahorita, en este momento, una vez más? Desde el inicio, desde el inicio, vinieron cerrándonos el paso, desde el inicio, desde el puente de aquí, desde la ruta de Cristo Rey, ellos vinieron cerrándonos el paso, nos tiraron en los antimotines, nos siguieron por todos los barrios, no se puede, porque ellos sí pueden marchar. Entonces, si están inventándose que nosotros como pueblo no podemos marchar, entonces ellos tampoco. Nicaragua cumplió más de 160 días de protestas ciudadanas, que iniciaron el 18 de abril, por unas reformas fallidas al sistema de pensiones. Gracias. Gracias.